Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo B, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact Muchas gracias por seguir apoyando el canal Vamos a, me parece que está poniéndose bueno la voz de los personajes Así que vamos a dejarlo un capítulo más en japonés por pedido de nuestro suscriptor Que nos ha pedido ahí por ahí, por favor, que le pusiéramos en japonés y que lo quería escuchar Y vamos por el último capítulo y luego lo cambiamos a inglés Nos han pedido en este momento, después de habernos enfrentado a los defensores estos medio raros de la tierra de Liyue Nos han pedido que vayamos a visitar a tres deidades, vale, la primera está en la montaña Vamos a ver qué nos pide esta deidad Aquí está la puerta donde está él Vamos a ver qué nos pide ¿Hay alguien rezando? La don de tesoros, dice ¿Estás bien? ¿Era de ti? ¿Era? ¿Era? Creo que va a decir esto Esto es lo que podemos escuchar Casi le permiti en la vista de la paz ¡No! No... ¡Piskasos para decir que es un servicio de vidas de los tesoros! Para que me ha ayudado a servir de los tesoros que nos pide la... No sé que... No sé qué dice esto ¿Qué quieres decir esto? ¡Dale, me gustaría que sirva a un servicio de vidas de las tesoros que nos pide! Me gusta lo que me gusta. No sólo mis hermanos están en la pobreza. Por eso, me gusta decirles que hay treasure en la lucha, y me gusta la treasure de treasure por la tierra en el mundo. Pero, si me gusta el treasure en el que me gusta la treasure, mi hermano está en la treasure... ¡Oh, es terrible, es terrible! ¡Déjate aquí! Si me encanta, me gusta suerte de un aliado y me ayuda a mi hermano. Uy, algo que tú lees, pero lo sé que no sé que si el mejor fuera, eso es lo que estén aquí hasta que te hagas tu gracia. No es un esencial túaristas conmigo, también tenemos un esencial túaristas conmigo, no, 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 seguro que no te van a dar un esencial túaristas conmigo. A ver si me lo pides así. ¡Oh! ¡Gracias por agradecerle a todos los que me busco! Ah, aquí está el hermano ¿Puedo buscar mi hermano? No hay espera ¿Puedo buscar mi hermano? Pero, ¿no? ¿Puedo buscar mi hermano? ¿No? No hay nada más que no hay que hacer nada más de 1000 personas. Gracias. Nosotros realmente somos 1000 personas. Como... Aquí tenemos 1000 personas. Pero... Nosotros no estamos haciendo malas cosas. Tal vez... Tienes que ser un maldito. Si, me imagino que... Déjate venir que te la voy a partir Grulla asquerosa, ven ¿Por qué me la pelan? 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 ¡Vamos a encontrar a estos 1.000 personas! ¡Ya sabes! ¡Esto es 1.000 personas de 1.000 que está escrito! En el caso de una escribir… Es decir, ¡es un avellante de sangre! ¡Y un avellante de sangre! ¡Esto es un avellante! No sé si no sabrías así, pero… Esta es la planta que me ha creado. Es decir, la planta que se encuentra. Esta planta está en la tierra. Después de esto, la planta se ha creado y se ha creado aquí. Por lo tanto, la planta se ha creado en la tierra. ¿Entonces, esta planta... De acuerdo. Si yo fuera a esta tierra, ¿Puedo perderse la muerte de la tierra? Si no, la planta se ha creado. ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo que ir a la siguiente. ¿Hm? ¿Por qué hay una mesa en este lugar? Hay una pieza en el lado del lado. Aquí hay un rey. Aquí hay un rey. Y... Aquí hay un rey. ¿Un rey? ¿Es posible que es un rey? ¿Es un rey? Sí. En ese rey. 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 ¡No! ¡Mentira! Si es así. En ese rey. 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 Pero... ¿Qué es lo que hay que hacer? No. No. No, no. 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 ¿No? No. 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 Es una comida difícil, por lo que no puedes hacer una receta. ¡Woo! ¡El almacenado está en la tierra! El almacenado está en la tierra. ¿Esto es lo que me parece? ¿Esto es un almacenado? ¡Uhhh! ¿Qué? ¿Como el papel está en la tierra? Harina dice Vale, pues regresemos al medio ¿Por qué presiento que uno de estos tipos va a ser una rana? Hay muchas ranas en todas las estructuras cuando las visite Probablemente, como es un estanque, probablemente uno de estos sea una rana Sí, eran esos tres Perfecto Ponte el deporte desbloqueado Ok Del otro no me lo desbloquearon, pero este sí Supongo que como usé varios elementos Vaya Vale, aquí es donde vamos a encontrar al... Personaje del cielo, supongo que sea algún... Mono que vuela, parece un dragón Interesante Ok Ahí está, otra grulla ¿Construyó todo esto y lo hará usted sola? ¿Diseñó usted todas las trampas? No Ah... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Vamos a hacer el limpiador otra vez. Ya lo había visto antes del fantasma, lo había visto, en algún lado lo vi, pero no recuerdo de madre lo vi. Me están dando vueltas como calzón de quien sabe qué. No, no, no. ¿Golette? ¿Eres un pequeño... Eso es. Así que... No, nadie se ha ido a la parada en el barrio. Eso es lo que me llama mi, ¿verdad? No, si quieren decir que te vayas a la parada. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!